iniciales es que es GTO ¿cual? ¿algun de los troidos? la onizuka mi zorra ah, One Punch Man ya no me lo ha visto uy coño, me sorribe creo que era así, Ritichero Onizuka creo eh si GTO, si, Ritichero Onizuka, si, 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 era así pam pam, pues esa bueno, gran profesor Onizuka no? guap tío, si, pues es la el cuello mendito, tío, está guapísimo ¿Hajimeno Hippo? Fade Detail, si, Ajimeno Hippo, si ese es boxeo, ¿no? si he visto tantas, tío, ya no me acuerdo me pasa igual, eh he visto tantas, tío pin Piri Pitirini Pipi Pipi Pitirini hostia report Tío, pues el que estoy bueno... el que yo vivo viendo años es la de Guardia Advanta, tío me parece brutal esa serie Pero brutal, ¿eh? Me he hecho un capítulo y, a ver, tienes cierta... No es anime, obviamente, porque no es anime Lo sé, lo sé Pero flipas, o sea, si tú llegas a captar el trasfondo que tienes en serio Ya, eso sí, eso sí, lo sé, lo sé Flipas, ¿eh? ¿Qué tú dices? Esto es humor absurdo Y tú empiezas a enganchar los mensajes subliminales que va dejando a la serie Lo sé, lo sé Y dices, madre, qué genio el que la esté dibujando Yo es que esa serie he visto muy, muy, muy poco Capítulos, dos o tres, o ni eso Reportado, entonces Pues, ya, hostia No, pierdo lo niño Pim, pim, ninguno Perfecto Vale, aquí hay que tener cuidado Contra este bot, tío, estoy jodido Odio a Gulls a la Rakan contra campeones como 3 o Blitz Pero bueno, por otra parte Con mis 6 y eso Y la sub-dobla es bueno No está bueno ¿Qué pasa, nano? Nivel de base, cuidado Ya, me va a tirar, uy Menos mal que fue donde para llegar Uf, menos mal, chaval Me has tirado a 7, eh Dígase ¿Qué pasa, chiquitín? Tengo que doble, ya Vale Vale, ha gastado a Gulls, perfecto Bueno, tu Gull Poison, madre mía lo que me pega también, eh Vale, a ver Han gastado Gulls Twitch no ha gastado, es la puta Que no ha gastado Flash Tal vez te están preguntando que si aún sigues haciendo el sorteo ¿Qué, qué? Que si aún sigues haciendo el sorteo ¿Estreame, has dicho? Y most Tau Shunt Sí Una vez que está hinchada, ahí Que hay gente hablando ¿Qué has hecho? ¿Lo sigues haciendo el sorteo? No, lo hice ayer, tío Ahora ya estamos El próximo sorteo es dentro de un tiempo ¿Quién se lo llevó? Hostia, se ha ido a un lado, eh ¿Quién se lo llevó? Shunt Calla, calla ¿Qué? Dime ¿Quién se lo llevó? Tío, es que no te jucho ¿Qué? ¿Quién se lo llevó? Vale, gracias Lorena Sánchez Una chica Una chica La Lore, primo La Lore Un auto Va, no ha flasheado Dime que lo mata a Warwick, hijo mío No ¿Eh? Espera, un momento, tío No me dejes de jugando Un momento, tío Tengo la V2 Vamos tú, 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 tú Oh, está el jungla enemigo, eh Segurísimo Toma, os juro Vale, Twitch no F Y 3 no Esta nación Mi moneda Mi moneda Bien Tío, Nico Me está poniéndole a los nervios No, me da igual que estés aquí Pero, tío Deja de toquetear cosas, tío Vale, pero esto es lo que vas a sortear ¿Qué coño es eso? ¿Qué dices, tío? ¿Qué va? ¿Qué va, tío? Eso es de la silla, tío Cuando me compré la silla Me salió una tarjetita ¿Y lo del sorteo qué es? Cosas del juego, tío Nada, te la quito ¡Ah, ya tarjetita! ¡Veme, vee! Mierda No, me va a matar En cuanto me metió la tercera carga Estaba donde ya Puto sed de mierda, tío Muchas gracias, Nicolás ¿Eh? ¿Nicolás? ¿Qué tal? Seame igual que tú ¿Sabes que Nicolás Torres te llamas igual que yo? ¿Pero qué es eso? Creo que he doblado por la primera vez Ajá Chino, marica, quíquelo Pero por si acaso Eres mi Tokayo Podemos ir a full ahora, eh, tío Tenemos las de ganar, creo Tengo esta en acción, eh Y flash No, se va muy padre, nada Ya, pues se va a meter el invisible Cual rata que es Literalmente Hablando Y van a esperar a un engarreo del 3 otra vez Es que es lo que tiene Hay que tener muchísimo cuidado Le da paspadón a la Twitch Yo creo, eh Es que la puta de ahí con Rakan Es que hay 3, tío Puf Bueno, hay que si a mí A uno me ha jodido No, sí, sí A ver, yo te he dicho 3 A ti de pillarlo por eso Porque Si se cogen un BlizzCon O algo así El gym está vendido Eso es No Se compra un... Rakan detrás de lo que cabe Le joden 0, como y tal Hostias Ven, ven, ven Ven Y te salto Sáltame, sáltame Joder Buenísima, tío Muy buena Puto rabo Vaya lo broble, tío Me cago un mierda Damos voz Si, ¿Jodio el enano? No Ah, creí que estaba durmiendo, tío No sé Dormiendo No, luego no ha dado nada Me gustaría darle con la Q Acuérdame un poquitín Nada, si va a salir la Twitch ahora en invisible Vente, 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 vente No me venden Es que en la... Joder, como ralentiza, loco Qué bestialidad, chaval Qué bestialidad Vente, cabrón Cabrón, que estaba ralentizado No he podido Vete al streaming Y flipas Joder, qué ralentización, chaval Me te creo, me te creo Pero... A ver, no me mla Dios, qué bestialidad, tío He intentado llegar y... Joder Vale, ya tomo el té Coño Madre mía, tío La W de Twitch, tío ¿Eso que ha ido? Se ha tocado Se me está tocado Déjame estar... Warwick, coño No me quites esto, tío Colega ¿Estás a hacernos otra íctil? Vamos a hacernoslo Warwick Bueno, vamos, pues nada ¡Capo gordito! Vale, perfecto ¿Te han visto que lo es más chico o chico? Guay, ese dragón me encanta ¿Dónde está, Chulín? Ya salgo Esto... Me gustaría ir a más Tengo 1600, tío Ya, pero me pudeabas que flipas Si te vas a... Tranquilo, vale Lo sé, tío ¿Por qué Grefg no me ha ido, tío? Es una base Es una base Es un fuego Espera, Nico No te pillo, ¿no? Vale, perfecto Cuidado que... Cuidado No, no Luna, no, no Tengo una hostia Tengo ulti, eh Yo creo... Espera, en cuanto tengo W Nos metemos Coño, pero espérate O no Hostias Cuidado, eh Rammus Jojo, como eres manipulado Ya, tengo la ulti Tranqui Ahí está Tranqui, tranqui Tengo la de ganar aquí Tengo la E en 2 segundos ¿Aguanta todo lo que pueda? Vale, perfecto Tengo W en 8 segundos Bueno, olvídate Cuidado, cuidado, cuidado Gragas Puede venir perfectamente Ten cuidado Vale, mirala Vale, perfecto Me ha gustado su... O sea, he hecho auto de presencia, ¿sabes? Me he quedado, me he quedado contigo Tranquilo Me tienes aquí A tu lado A veces es mejor estar solo Que no lo he acompañado Filipollas Te reviento, chaval Jajajaja Jajajaja Pero con love Ramón Ah, de que te jodan 2.200 tengo Uh, eso me gusta Ahora sí que me voy Guay, Ramus, chaval Joder No le hacéis nada, tío Venga, se acaba de esa vida, tío Qué pena Fuck Qué pena, tío Perdido, ¿qué? Voy a botar Estoy yendo David ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo conociste ese juego? Pfff, hace 3 años, yo creo ¿Con cuántos años? Es que no te escucho, tío ¿Con cuántos años conociste este juego? Hace 3 años, haz cuentas ¿Cuántos tengo? Ni idea Tienes 32 32 tengo, sí 32 Tienes mujeres e hijos también Jajaja Estoy casado y todo Jajajaja ¿De Emilio cuántos tienes? 83 No Emilio 25 26 Ah, vale, Emilio, sí Emilio, ¿sabes? Vale, bien ¿Seas el de Emilio o el mío? No, gracias Entonces tiene 24 No ¿Cuántos me saca Emilio? Tú, estoy rompiendo el pin, atento ¿Quién ha mentido? Ahí está, va ¡Calla, calla! Ulti Vale, iba a ir a por el otro, digo, ya que estoy aquí Ah, me ha pillado Tú, atento Va a venir Sí, 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 estoy atento Vale Te ha gustado ¿Cómo has estado a venir Hernán? Te ha gustado esa, eh Voy a por allá Ha sido un buen nocapo, la verdad Me voy a alejar de aquí Vale, ahora vuelvo Tranqui, tranqui Estoy, eh, tranqui, tío Confía en mí, chaval Confía en mí, por favor Hombre Ya, bro, ya era el tercero Era el tercero retazo que me has comido Yo confío en mí, tío Me confío que tú, eh, Juan de Lore ¿Qué? Me confío en mí, tío Que es mejor que tú, Juan de Lore A ver si pensamos un poquito ¿Qué dices, tío? Pues si tú no le conoces, tío Hostia, estoy yendo, estoy yendo Podríamos ir a por ti Me da igual que no... Se lo hacemos, se lo hacemos, eh Se lo hacemos, se lo hacemos Encima, no defiende David se mete con todos los fuertes Y tú te metes con todos los malitos ¿Cómo se le mueve ese amigo? Calla Porque es mal de mí Fua, lo ha pasado rozando la oreja, eh Uy, pues la kebab No, pues ahora me apetece un kebab Calla, calla, calla Camina bien, tío Tío, a ver si quedamos un día, coño Para comer o algo, hostia Que hace más que no te veo, tío Que tú me dijiste, tío Yo tengo tiempo, coño Te lo paro ¡Oh! ¡Ay, te gusta eso, eh! Te gusta eso, te gusta eso Te gusta eso La Twitch, la Twitch La Twitch Caral, eres el latino, David Jejeje, sep Ahí le diste, ahí le diste Uy, pues no te comiertas en este pie, eh Toma David Matarla, please, coño Pero, ¿quién eres tú? Pero, mira Entiendo que seas otro brisño Pero, qué pesado que eres, tío Jajajaja Ese es verdad, Nico, tío Para un poco, tío Te dejo de estar aquí viendo y tal Pero, tío Habla lo que es innecesario Vale, pero, ¿quién eres tú? Tú, tío Pero, ¿de ahí? Tío, este, este El de la capa amarilla Este guapetón Este, que no es más guapo que yo Pero, es bastante guapo Es Este que tiene la capa amarilla y roja Sí, este Ah, vale No está, lo único que no está tan bueno como yo Es lo bueno, pero bueno, está Está, no, está guapillo Está más bueno No está tan fuerte Está más bueno que yo, chaval Usted no sabe Yo, yo que no sé Si yo en cuatro años tenía todas las novias de clase Esa es verdad, esa es verdad David, ¿cuándo acabas? En un rap, ¿por qué? Necesitarme, mandes un mail En tres años Tú Bueno, en tres años, a lo mejor, te lo En tres años, este tío Ya, Nico Colega Es que no para, ¿eh? No para ¿Pides el sobrino o qué? Eh, dime Somos una familia de locos ¿Qué tienes? ¿Habrá pides el sobrino o qué? ¿Habrá pides el sobrino o qué? No, pero sí que ligo bastante Quiero el kebab ahora ya también Pues vente a paga ¿Quién? Te invito a un kebab No, tú no Yo, yo ligo más que tú Vale, tío, no me la sudas Ligo en tres años, ¿cuántan? El primer día de clase Vale, tío, que me la suda Gracias Tío Eh, dejadme más el vaqueo Joder Eh, a por el gordito Voy a pillar el rojo antes Está muerto, amigo Está muerto, yo Está muerto Está muerta esa, eh Toco la ulti por si acaso Por si salta para acá Ahí está Chocala Ahí está Esto no sabía que iba a morir Porque le he visto la puntuación Y la tenía mal Pero David, ¿qué pasa? ¿Se quedan ahí muertos? ¿O se van? Eh, reviven, tío Cuando matas a alguien luego revive Ay, qué morro Yo quisiera ser así Sí, tú y todos Pues yo no Oh, vale ¿Para qué quiero revivir? Para vivir la misma vida de mierda No, no, no Lleva esta luna, no No, no Te salvo, te salvo Nada, nada Te salvo, chaval He muerto por salvarte Lo sabes, ¿no? Lo sabes, ¿no, tío? De nada Te lo agradezco In the page Fuertemente Tú, vamos a ver Ni de coña niña Estás tú que te dejo esta wey No voy a pillarme esto Sí, es... No, es que no... Sí, está Me da la locura En diez años Nico compitiendo con su tía A ver quién se le iba más de mujeres Ya pasa ahora De momento ¿Quién te lleva a la delantera? O lleva él, ¿no? Creo que sí Y de eso Y de canteo Me ha preocupado Yo soy de Ligano mucho A esas edades A cualquier cosa Se le llama Mursu Pero qué queda, ¿tiene tu sobrino? Ocho o nueve Oye, ocho Hostia, que están en mí tú Voy, 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 voy Buah, sea a Gragas, tío, no sé qué coño está haciendo, la verdad. A ver, está un poquito fuera a Gragas, la verdad. Un poquitien, sí. Eh, bot, 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 bot. Pero bueno, si tú echas tan bot, podemos intentar aquí aprovechar. No, no, tío, pero, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada ahí. No, te cura aquí. Espíritu. Espíritu otra vez. No, tranquilo. ¿Está aquí? No sé, no sé, mira, a ver. Creo que no. ¿Cuánto tardaremos? No sé. ¿Pero qué? ¿Lo tienes que hacer ahora mismo, eh? No, ahora cuando acabes. Ah, bueno, espérate. ¿Cuánto llevas? ¿A ti qué te importa? Pues me importa, porque soy tu hermana. Ya casi acaba el directo o irá nuestra partida. Estamos aquí en plena acción. Tengo redención, eh. Pues tírala. No, no. Está maldísimo. Oter. Ahora, cosa como son. Pero no te lo esperaba ni tú. Bueno, bueno, bueno. Qué jugadores. Madre mía. Cómo matas a круten. Esperar. Esperar, me lo esperaba. No tenía respuesta para ello. Quiero comer más tierras. Toma, no, no. No. Esa te ha gustado eh, esa W ha sido perfecta Si, pero para que a mi me quede claro, la W esa pega el knock up y después tauntea Espera, espera un momento Si te mete el provocar Tengo la ulti, pero es que me da miedo entrar Tu mamá, quien es el que esta cantando hace media hora Tengo que usar más a Rakan, yo lo veo Canta como el culo Vale, no llego Hoy no puedo hacer nada Voy a usar más a Rakan, juego de 0-1-15, una hostia Yo me voy a encampar, la verdad Un pal nasa, ¿verdad? Es probable Estoy yendo eh, estoy yendo, estoy yendo por Twitch Aguanta ahí todo lo que puedas Necesito a Hell Uh, LOL, buena Ahí está, bien, perfecto No, no tan buena, aquí, aquí, aquí Nooo, lo sabía Nada, de aquí, de aquí No, de aquí, de aquí Para que la de 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 tirando un pico que no creo que estamos en un momento para ganar como con ellos has dicho que tanto que ha dicho el aportado no hay algo si he dicho que estaba siguiendo pero no llegaba y en cuanto a por el ramber he dicho, olvídate tengo el pink eh vale, no tienen guano, perfecto tienen aquí uno, sí, sí, lo sé, lo sé están viniendo, perdón, me da tiempo, bueno a mí me han visto pasar con todo lo que la ley vale, perfecto, bueno good job guys cuidado aquí en mid porque están todos ellos y nosotros no, así que y tú tío no se callar, alguien te ha escuchado el micrófono ¿qué pasa? Voy a subir a Rakan, yo creo, a nivel... a Mastery a 5 Que coño, voy a empezar a jugar a todos los Super, vamos a subir a Mastery a 5 Este hasta luego de jugar siempre con los mismos Hay un puto comida, aunque tarde Los enamoro, los enamoro, tranquilo, todos enamoraditos Todos enamoraditos de mi Me enamora, tengo el ataque con tu cuerpo, me enamora Joder, 1, bien, 2 Madre mía, has fallado hasta la última bola Puto, me quita rueda Puto Rakan, yo me hace divertido este puto personaje Me divierte mazo A ver si saco una de esas A mi el Jin, tío, me gusta mucho Si, Jin, me pasa lo mismo Yo cuando jugaba de C, Jin me lo pasaba de puta madre, tío Super divertido Más allá lo jugué con Panda Creo recordar en bot, creo que fue con Panda Y, o no Madre Joder, el de LUT Hostia Habla más fuerte que no la más fuerte Estoy muerto Estoy muerto Es por la pared de Anivia Es la que me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha cortado justo, plas Y no he podido tirar otra vez la E para salvarme A otra persona Puta pared de Anivia que me ha matado Me ha matado No, ya ha muerto dos veces, tío Puto, puto no, de mierda Tío, lo que corre también es el otro tonto Mira, mano Me ha matado Me están petando los ojos por que no deje de cantar Te voy a pillar el Zekei Bueno, tú tienes crítico ya full, ¿no? Si, tienes el critico a full Y el incensario a ti no te sirve tío sé que incensario es que ni una ni otra. No. Me voy a pillar, promesa del caballero, promesa del caballero. Sí, promesa del caballero. Lo estoy viendo. Bueno, al menos ha rotalini vigor. Que sí, tengo que cambiar el Nightbot, lo sé, joder, lo sé. No sé. Que no lo puedo cambiar en medio del streaming y se me olvidó. Ya hacía ya que se me olvidó. Ahí está. Cambié la descripción y eso, pero se me olvidó el Nightbot. Así que sorry. Pero bueno, aquí es que no te puedes equivocar en una puta vez. Porque te comen, te equivocas una vez y joder, te comen que flipas. Voy a guardar ya su jungla porque están tan hechos. Mira Twitch se acaba lo voy a hacer oculto, eh. No, vamos a romper este, ya está. Vámonos, vámonos. Retirada. Retirada. Gracias, tío. Tío, creí que ya estabas. Ven, ven, que te salto. Ven, ven, ven. Vale. No, no, no. Ahora te dan por el culo. Vale, como te pillan ahora y te maten, me parto. Ojalá. Pues es muy probable que pase dado que estoy yendo hacia su base. Te llega a pasar en serio y es que, guau, como me parto, tío. Coño, joder, qué susto. Tío, no me lo he esperado. Ah, qué pena. No. Puto cerrado de mierda, tío. Tío, es muy tocapelotas, lo sé. Vale. Es que qué rota está el puto rayon, tío. Me encanta. Poco se habla de la trituración de cerebro que le acaba de hacer el Drenecton al Ramblesauce. Vamos. 0-2-21, está bien. Y tira un inhibi, porque yo lo valgo. Oh, qué cabrón, creí que intentaría dar. Oh, qué buena. ¿Cómo está el nación, eh? Corre, corre, corre. Voy a morir. ¡No! Y moro yo. ¡Cabo en la puta! Bueno, chicos, ahí está. Esa rakansu por coño. Digo que sí.